¡Chicos, chicos! ¡Me encontré al patito Juan! ¿Al patito Juan? ¡Sí! ¡Al mismo! ¿Quieres saber qué me dijo? ¡Sí! ¡Porfis, porfis! ¡Cuéntanos! Encontré al patito Juan En la esquina del saguán Encontré al patito Juan En la esquina del saguán Y me dijo, ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo, ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Cada día al despertar A Jesús debes orar Cada día al despertar A Jesús debes orar Y también tu Biblia Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Obedece a tu papá Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Y esto fue todo lo que el patito Juan me dijo Y además les tengo una sorpresa Guau Lili Y podemos conocer también al patito Juan ¡Tarán! ¡El patito Juan! Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Cuac, 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 cuac ¡Ven a ver! En la granja de mi tío Una vaca hace mu Una vaca aquí Una vaca allá Un mu aquí Un mu allá ¡Muu! ¡Woohoo! ¡Ja, ja, ja, ja! En la granja de mi tío ¡Ia, ia, o! Una oveja hace ver ¡Ia, ia, o! Una oveja aquí Una oveja allá Una vaca aquí Una vaca allá ¡Ven a ver! ¡Muu! ¡Muu, ja, ja! ¡Muu, ja, ja, ja! En la granja de mi tío ¡Ia, ia, o! Hay un gato que hace miau ¡Ia, ia, o! Hay un gato aquí Un gato allá Una oveja aquí, una oveja allá Una vaca aquí, una vaca allá ¡Miau, bem, buuuu! ¡Y nos vamos para arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Miau, bem, buuuu! En la granja de mi tío ¡Io, io, io! Hay un pato que hace cuac ¡Io, io, io! Hay un pato aquí, un pato allá Un gato aquí, un gato allá Una oveja aquí, una oveja allá Una vaca aquí, una vaca allá ¡Miau, bem, buuuu! ¡Tiene los muchos animalitos en nuestra granja! En la granja de mi tío ¡Io, io, io! Hay un burro que hace i, o, i, o, i, o Un burro aquí, un burro allá Un pato aquí, un pato allá Un gato aquí, un gato allá Una oveja aquí, una oveja allá Una vaca aquí, una vaca allá ¡Y, o, cuac, miau, bem, buuuu! ¡La granja de mi tío está llena de animalitos que creó el señor! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Aprendamos de Pimpón! ¡Lavémonos la carita con agua y con jabón! Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Apenas las estrellas comienzan a brillar Pimpón se va a la cama y se acuesta a descansar Pimpón dame la mano con un fuerte apetón Yo quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón ¡Ay! ¡Qué lindo es nuestro amigo Pimpón! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Vamos, Pimpón! Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Apenas las estrellas comienzan a brillar Pimpón se va a la carita con agua y de cartón Pimpón se va a la cama y se acuesta a descansar Pimpón dame la mano con un fuerte apetón Yo quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón Yo quiero ser tu amigo, ping pong, ping pong, ping pong Yo quiero ser tu amigo, ping pong, ping pong, ping pong Dale ping pong Yo quiero ser tu amigo, ping pong, ping pong, ping pong, ping pong Que no quieren obedecer a su mamá, eh Yo sé que en ocasiones no es fácil obedecer Pero la obediencia siempre trae un buen resultado Un hombre llamado Noé obedeció cuando Dios le pidió que construyera un barco gigante Para meter en él a todos los animales Sí, me encanta la historia de Noé Miren, en la Biblia vemos la historia Alza las manos y darle la gloria a Dios Alza las manos y darle la gloria a Dios Alza las manos y alabarle Como niños del Señor Dios, Tijuana, Noé, construye una barca Dios, Tijuana, Noé, construye una barca Echa toda ella de madera Como niños del Señor Los animalitos subieron de dos en dos Los animalitos subieron de dos en dos Los elefantes y canguros como niños del Señor Be, bu y ba ¿Se dan cuenta? Gracias a la obediencia de Noé Todos pudimos entrar en el arca Así es, amigos La obediencia siempre trae un buen resultado ¡Bien, bien, 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 bien! Alza las manos y darle la gloria a Dios Alza las manos y darle la gloria a Dios Alza las manos y alabarle como niños del Señor Si tú vas al cielo primero que yo Si tú vas al cielo primero que yo Dile a todos esos angelitos que también yo iré Los animalitos subieron de dos en dos Los animalitos subieron de dos en dos Los pajaritos y pingüinos como niños del Señor Ven conmigo a jugar A bailar y a cantar Ven conmigo a jugar Que soy un burrito bueno Ven conmigo a jugar A bailar y a cantar Ven conmigo a jugar Que soy un caballito bueno Amigos, yo también quiero jugar Vaquita Ven conmigo a jugar A bailar, a cantar Ven conmigo a jugar A bailar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar Que soy un elefante bueno ¡Cocodrilo! Ven conmigo a jugar A bailar y a cantar Ven conmigo a jugar Que soy un cocodrilo bueno Dios creó a todos los animalitos También al pececito Ven conmigo a jugar Ven conmigo a jugar A bailar y a cantar Ven conmigo a jugar Que soy un pececito bueno ¡Jirafa! Ven conmigo a jugar A bailar y a cantar Ven conmigo a jugar Que soy una jirafa buena ¡Qué divertido! ¡Ahora el pingüino! Ven conmigo a jugar A bailar y a cantar Ven conmigo a jugar Que soy un pingüino bueno ¡Monito! Ven conmigo a jugar A bailar y a cantar Ven conmigo a jugar Que soy un monito bueno ¡Sigamos jugando! ¡Ahora llamemos al lobito Y al patito Juan! Ven conmigo a jugar A bailar y a cantar Ven conmigo a jugar Que soy un lobito bueno ¡El patito Juan! Ven conmigo a jugar A bailar y a cantar Ven conmigo a jugar Que soy un patito bueno ¡Ven en Belén! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!